¡Suscríbete! 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 Bueno, también trabajé en neuromarketing, trabajé vendiendo pabellones en la calle, patrocinios, trabajé, o sea, llevo trabajando desde los ocho años que entré a Mascota, cuando era el acuario nomás, pero bueno, más hacia el mundo del fitness. Me certifique en antigravity yoga, empezar clases en antigravity yoga, después creé el método de hardcore, donde eran puras clases de ejercicio muy centradas en la parte de core, de abdomen, y hace tres años, aprox, me certifique como coach de pre-postnatal, y ya a partir de ahí, pues, empezó a crecer el hardcore como lo conocemos ahorita. Buenísimo, pues, bienvenida, Irit. Natalia y yo tenemos muchas ganas de esta plática, la llevamos esperando dos semanas desde que hablamos contigo, y la verdad es que es una delicia tenerte aquí. Hicimos un poco de research como de, para entender un poco cómo te ven las personas que son muy cercanas a ti, y alguien nos platicó por ahí, nos pedimos que nos cuenten una anécdota tuya o algo, un insight tuyo como para así romper el hielo acá, y alguien muy cercano a ti que te adora, nos contó de, de, una vez que tenías dos años, que es de los dos años, como que te bromeabas a la gente como de, había un vaso con agua, y te preguntaban qué era, y tú les decías que era caca, y te llamabías, y entonces como que, nos dijeron que ese tipo de cosas, son, que eres una persona que vacila mucho a la gente, ¿no? Y nos encanta a nosotros también vacilar. Entonces, queremos empezar con eso, con hablar un poco del sentido del humor que le has inyectado tú a todo este camino que al final, pues, es la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas que el empezar a trabajar o el empezar a volverte adulto, este, te sirvió ese sentido del humor que tú tienes para, como, navegarlo mejor? Uf, creo que el sentido del humor es importantísimo para pasarla mejor en la vida, totalmente. Sobre todo cuando te aprendes a reír de ti mismo y a no tomarte a ti mismo tan en serio. Porque si pierdes el humor hacia ti mismo, siento que pierdes mucho la humildad también. Nada es tan grave, no eres tan importante. O sea, realmente, si te aprendes a reír de lo que te pasa y de tus defectos y de que no está todo perfecto, siento que tanto tú como las personas de tu alrededor se pueden relajar un poquito y eso, no tomarse todo tan en serio. Y si entonces, si nada es tan serio, nada es tan importante y por lo tanto todo se puede arreglar o todo puede tener variaciones y no tiene que ser exacto como tú lo querías, como tú te lo habías imaginado o como creíste que iba a ser o como los demás te plantearon que iba a ser. Claro. Entonces, la verdad es que mi papá tiene un sentido del humor bastante serio y creo que eso permeó sobre mi familia mucho, a que las situaciones más graves también tenían tantito de humor y entonces ya no se hacían tan graves. Me encanta. Creo que también me identifico con esto porque yo, como tú, soy alguien que controla mucho y exige a mí misma, y no me daba cuenta antes, pero la misma exigencia que tengo conmigo la tenía con los demás y creo que el humor ha sido como esa herramienta que me ha hecho soltar el control muchísimo y rendirme y entonces mejores resultados han llegado a mi vida gracias a que me río de mí, ¿no? Y eso está padre. 100% y también creo que me gusta lo que dices que, digo, aquí estamos puras tres payasas, creo, ¿no? O sea, finalmente, o sea, el sentido del humor, el humor, quizás no payasas, sino más bien, o sea, como esa parte de meterle el sentido del humor a lo que estamos haciendo, sea mi trabajo o sea interacciones con otras personas o sea una situación muy complicada que está pasando familiar o personal o lo que sea, aprender a tener esa parte del sentido del humor. Me encanta lo que dices que también nos ayuda un poco a quitarle la seriedad a la situación, no para minimizarla, sino para que se sienta un poco más manejable, ¿no? Exacto. O sea, se convierte en algo posible y ya no es algo imposible o extremadamente como serio de que no, ¿y ahora qué hago con esto, no? Que creo que es muy interesante. Ahora, también creo que ahorita nos diste una mini pista como de un poco de lo que venimos a platicar hoy, que desde chica, y esto, pues estás buscando cómo desarrollarte, ¿no? O sea, como que desde muy chiquita estabas en este lugar o en este momento de decir como, ok, a los ocho años, a los nueve años, pues tú lo único que la gente normalmente hace es ir a la escuela y a lo mejor a las clases que van, que nos llevan nuestros papás, ¿no? Pero de pronto tú estabas trabajando en mascota, para los que nos lo recordamos, o sea, realmente estabas trabajando ahí, ¿no? O sea, como en la parte del, ¿cómo se dice? Del cuartito ese, pues, donde entraban los animales, etcétera. Entonces pensar un poco como, ¿de qué crees que se trataba esto para ti, no? Como este deseo, o esta necesidad, o esta curiosidad por estar buscando siempre cómo seguir desarrollándote o trabajando en algo más de lo que se supone que tenías que estabas haciendo en ese momento. Pues en ese entonces me encantaban los animales, pero en mi casa siempre se manejó mucho este tema, o sea, de la parte económica, de hazte un poquito, o sea, te vamos a dar todo lo que necesites, pero lo que quieras, hazte un poquito responsable, ¿no? O sea, y entonces estuvo muy padre porque desde muy chiquitos sí se nos inculcó esta parte de trabajar un poquito por lo que queríamos, pero no forzado, o sea, no métete una oficina, sino ponte creativa. Entonces ahí, pues, fue mascota, y después, ¿se acuerdan cuando se pusieron de moda las banditas de Brasier? Ya no me acordás. Mi mamá me traía eso del centro, y yo lo vendía, ¿no? En la escuela, o luego íbamos a Puerto Escondido, y yo me traía bufanditas en las épocas de Nicole Richie Pais, y entonces los lentes enormes y bufanditas como así, igual las vendía, todo el dinero lo perdí, porque estoy muy desorganizada, y no sé guardar cosas, y no sé llevar cuenta. Ah, o sea, ¿lo perdiste? Se lo perdió, me lo robaron. Ah, o sea, se perdió, pensé que habías dicho como, me lo perdías y me lo gasté, o sea, no lo perdiste. Sí, pero no importa, o sea, como que desde ese entonces, y entonces ya, no sé, a los 20 años que me podía ir de viaje con mis amigas, ya yo me podía pagar mi shopping, o el boleto, o cositas que te hacen sentir un poco como que me lo estoy ganando un poco más, ajá. Sí. Y pues eso ha sido muy padre, porque también me ha dado la oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos, y ver en cuál encajo, ¿no? O sea, en algunos, pues fue, o sea, era muy mala, o sea, hay trabajos para los que no estaba hecha definitivamente, y luego me empecé a dar cuenta hacia dónde iba, pues mi fortaleza, ¿no? Y mi fortaleza es trabajar con la gente, y me fascina trabajar con la gente, y creo que por eso me he podido como desarrollar en ese ámbito, y en otros no. Qué importante es saber identificar cuáles son tus debilidades, y rendirte ante ellas, y tomar tus fortalezas, ¿no? Pero a mí siento que has estado mucho en este camino de, sí, laboral, pero al mismo tiempo te has formado, ¿no? Personalmente. ¿De dónde crees que desde chiquita viene esa, no sé si necesidad o intriga tuya, de como estar, de conocerte? Pues, o sea, tuve mucha suerte porque tuve dos papás como muy conscientes, muy presentes, cada vez me doy cuenta que cada, o sea, lo raro que fue esto, o sea, cada que platico con gente, tenían papás que, pues, no estaban mucho ahí, o sí, pero no tenían idea de, o sea, como que mis papás estaban un poco adelante de su tiempo en cuanto a educación, y siento que hubo mucho de educación consciente, no te voy a decir que fueron perfectos, pero sí se notó el esfuerzo que hicieron por darnos una muy buena autoestima, a lo mejor hasta un poco de más, o sea, yo iba a la gimnasia y yo sentía que era buenísima, y me confesaron hace poco que era pésima, me aplaudían muchísimo, pero me decían, o sea, eras la más descoordinada, no, o sea, todas lo hacían perfecto, tú no, y nada, me dieron como esta confianza de sentir que puedo hacer las cosas. En todo el tema, en cuanto a la comida, el peso, todo eso, nunca se habló de ese tema en mi casa, o sea, también fue como bastante bien manejado, y también lo veo lo raro que es, o sea, cuánta gente vivió con mamás que criticaron su cuerpo, que se echaron comentarios hacia ellas mismas, o hacia afuera, o hacia la de al lado, y eso también creo que me ayudó muchísimo a esta parte de la confianza, y de no haber desarrollado ni trastorno de alimentación, ni fijación con la comida, ni hacer ejercicio como castigo, y hoy en día creo que parte de lo que hago es mucho, es disfrutar del ejercicio y tratar de transmitir, hasta parte de disfruta la comida, disfruta el ejercicio, hazlo porque te gusta, y no como un castigo, o es que comí mucho, entonces hago más ejercicio, etcétera, ¿no? O sea, este enfoque que creo que también me ha ayudado a formar una comunidad padre, de gente que le interesa un poco lo mismo. Es increíble, y creo que mucho sí lo que tú haces, es también un ejercicio que no solo va a lo como vanidoso que es, obviamente no tiene nada de malo, porque también en redes sociales hoy, como que decirme quiero marcar un poco más, ya es como no, estás mal, ¿no? Y no, sí se vale quererte marcar un poco más, pero creo que lo que tú vendes también es un ejercicio que te va a fortalecer y te va a hacer más fuerte, ¿no? Y eso, para mí, es una comunidad increíble. Creo que muy poca gente hoy en día se está enfocando en esa salud, que pues al final ahorita les vamos a contar qué hace, pero al final el abdomen es como lo que te sostiene, ¿no? Y entonces eso lo admiro muchísimo. Pero me da curiosidad saber cómo llegas a donde estás ahorita. O sea, ¿qué pasaste? ¿Qué tropiezos o qué insights tuviste para decir, bueno, me voy a aventar a hacer esto? Yo, bueno, o sea, después estudié psicología, luego hice mi maestría, empecé a dar consultas de psicología, y me gustaba mucho, pero tenía como este gusanito también de hacer algo diferente, algo como más alegre, por así decirlo. O sea, llegas a consulta y escuchas muchos problemas, es muy fuerte y te drena mucho, y tenía ganas de hacer algo que me, algo más como con música, con gente, como un poco diferente. Me encantaba el ejercicio desde hace mucho, y cuando mi hija tenía como un año, estaba yo un poco frustrada, porque, digo, este es otro tema, pero ya no me estaba llenando ser mamá, nada más. O sea, daba, sí, está muy fuerte, pero daba dos, tres consultas a la semana, y el resto del tiempo me dedicaba a ser mamá al cien, y me di cuenta que no me estaba llenando. Y, pues, lo abordé un poco sin culpa, o sea, nomás decir como, ok, vamos a buscar algo que pueda hacer, donde pueda seguir siendo mamá, no me voy a meter en una oficina de nueve a cinco, donde no vea a mi hija, pero quiero hacer algo por mí, ¿no? O sea, en sentido profesional. Y empecé a ir como a muchas clases de ejercicio, y ninguna acababa satisfecha. Y se me ocurrió entonces, pues, crear, empezó como un bootcamp, una especie de bootcamp, pero luego dije, bueno, no, clases, o sea, y lo pensé mucho, y entonces me puse a armar una playlist, y me puse a armar una rutina de ejercicio, donde se enfocara mucho en el abdomen, y ya cuando estaba más o menos contenta con algo, me aventé, y le dije como a una chava que vive en un edificio de muchas que conozco, como, oye, te la tenías y hago un bootcamp, lo puedes poner en el chat de tu ejercicio, de tu edificio, perdón, y vemos quién se apunta, va, va, va. Y lo puso, y se apuntaron, y claro que se apuntaron 25, y llegaron tres, pero bueno, ahí empecé, y empecé a hacer clases en ejercicio, en edificios, y hacer grupos, y así fue más o menos como empezó esta parte de, me certifique primero en Antigravity Yoga, TRX, y ya luego fue que, como creé este método, ya sabiendo las bases de cómo explicar, cómo corregir, etcétera. Claro, ahora, quiero regresar un poquito a hace unos minutos atrás, donde empezaste a platicar un poco sobre esta parte de, pues, llegué de pronto a este momento en mi vida donde lo que estaba pasando en mi vida no me estaba llenando, ¿no? Y creo que eso es un momento clave para muchos de nosotros, ¿no? O sea, me gusta la honestidad, porque creo que también eso es vulnerable y se aprecia, y da miedo a veces también decir, pues, no me estaba llenando ser mamá, ¿no? Y precisamente ese tema en específico de si no te está llenando ser mamá también, podríamos pasarnos toda la hora que sigue hablando solo de ese tema también, pero como no vinimos a hablar de eso, vamos a enfocarnos quizás en lo que pasa cuando llegamos a un momento de nuestra vida donde se supone que deberíamos, que, o pensamos que íbamos a estar satisfechos y de pronto no estamos, ¿no? Y esa incomodidad de, no sé, algo está pasando, algo me falta en mi vida, y muchas veces creo que en ese lugar nos quedamos muchos, ¿no? Creo que muchas veces nos quedamos ahí, como que no me está latiendo, no me siento bien, pero pues ya, ya estoy aquí, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cambiar de trabajo? ¿Cómo voy a cambiar de profesión? ¿Cómo voy a cambiar de idea? Ya, ya tengo, como, veme, ya soy un adulto, ya pasó mi tiempo, ya esto, ya lo otro, y no, ¿no? Realmente nunca es tarde para buscar algo nuevo, nunca es tarde para pivotear, nunca es tarde para decir, quiero ir para este lado, quiero ir para aquel lado, que creo que tiene mucho valor, ¿no? Y es así como empieza tu historia. Totalmente, eso que dices de la incomodidad es clave, porque te puedes quedar en la incomodidad que ya conoces, o puedes incomodarte con algo nuevo y que a lo mejor te saca de donde estás, pero si no te mueves hacia ningún lado, seguro no te vas a salir de donde estás, y eso es lo que siento que es como básico, o sea, nos podemos quedar mucho tiempo atorados, en un lugar donde no estamos tan contentos, pero no estamos a lo mejor infelices, pero no estamos llenos tampoco. Estamos como cómodamente incómodos. Exacto, exacto, cómodamente incómodos, y dar un paso hacia donde puedes fracasar, creo que es mejor a quedarte en un lugar donde estás cómodamente incómodo, porque de otra manera nunca vas a saber si puedes hacer algo más, si no tratas, y a lo mejor fracasas, y a lo mejor no. Pero creo que algo muy valioso también de esto es, para mí el ejercicio, la brutal honestidad contigo mismo, es de las cosas más claves que hay en la vida, pero creo que hacerlo es de lo más difícil que hay, ¿no? Aceptarte a ti, y más me imagino con la culpa, la maternidad viene con mucha culpa, yo no soy mamá, pero he visto en las mamás de alrededor de mí, cómo les da culpa a veces aceptar este tipo de insights, como de, estoy feliciendo mamá, pero también quiero esto, y entonces prefiero sacrificar a lo mejor una hora de estar con mi hija para hacer esto, y luego regresar más plena, este, el ser brutalmente honesta contigo, y decir, esto es lo que necesito yo para mí, y separar todo, y como que apagar todo el ruido, se me hace increíble. ¿Tú tuviste culpa en ese momento? Puede ser que un poco, pero he sido muy buena manejando este tema de la culpabilidad, una clase clave en la maestría de psicología nos habían dicho, como la culpa es un sentimiento inventado, o sea, fue inventado por el hombre, por la religión, no existe, o sea, naturalmente no nos da, y aparte no sirve de nada, porque la gente se puede sentir muy culpable de hacer muchas cosas y repetirlas, o sea, realmente, lo único para lo que te puede ayudar es si decides actuar a partir de la culpa para arreglar, ¿no? O sea, porque cuánta gente es infiel y se siente muy culpable, pero sigue siendo infiel, ¿no? O sea, no te cambió nada, no ayudó en nada. Entonces decía, pues no me voy a sentir culpable, sino al revés, o sea, creo que está padre que mi hija vea después, ahorita ya tiene siete años, y ve una mamá que es feliz en su trabajo, y siempre le digo, soy muy buena en mi trabajo y me encanta lo que hago, y tengo que ir a dar clases si me quieres acompañar, si no ahorita regreso por ti, y creo que eso la va a formar mucho más que una mamá que esté todo el día con ella, pero ansiosa, infeliz, este, que no esté llena. O resentida, ¿no? Y resentida, exacto. Y ahora ya empezamos con el otro tema, ¿no? O sea, porque sí, creo que me encanta lo que dices de la culpa, porque es algo que sale mucho, ¿no? La culpa es el sentimiento, no nada más con vibración más baja que existe, es el peor de todos los sentimientos, porque no, no, digo, no hace nada, o sea, no sirve para nada más que para hacernos sentir mal, ¿no? Y entonces, y digo, y a veces... Y creo que te estanca, ¿no? Te estanca, y a veces es necesario, o sea, no estoy diciendo como que el que siente culpa es tonto, ya sabes, porque creo que todos la sentimos finalmente, pero sí entrarle con esta conciencia y decir, a ver, ¿de qué se trata este tema de la culpa, no? O sea, ¿culpa de qué? Porque es porque creo, porque alguien me enseñó o porque es algún mensaje subliminal o una narrativa que recogí de mis alrededores de que yo debería o no debería estar aquí o estar allá, es como con el deber ser un poco, siempre la culpa viene de ese lugar, como de algo está mal conmigo porque yo no quiero lo que la de enfrente quiere o porque eso me dijeron que yo tenía que querer. Y creo que poder navegar y transicionar eso a decir, espérame, espérame, ok, me puedo sentir culpable, o sea, porque no se va a ningún lado, pero eso no significa que no voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo porque puedo ver, agrandar un poco la perspectiva y entonces me vuelvo más flexible y digo, te estoy escuchando decir, a ver, hija, porque todos los que hemos visto, o sea, tu contenido lo sabemos, que tu maternidad ha sido también parte de tu proyecto porque están presentes ahí. Es la clave. Pero está perfecto, ¿sabes? O sea, pero entonces decir, ah, mira, no nada más estoy más plena, pero tampoco estoy sacrificando tiempo con mi hija si así no lo decide ella, no tú, ¿no? O sea, si Victoria quiere venir, todos lo sabemos, ¿no? Cuando Victoria quería venir, Victoria venía, a donde sea. Sí, 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 sí. Y está padre que me haya visto y está, y ahorita lo entiende, y está ella muy motivada, o sea, sí, o sea, siento que agarran otro tipo de motivación también. Totalmente. Y ahora, regresando a ese día que hiciste un grupo de 25 y llegaron tres, todos hemos estado en ese lugar hasta desde chiquitos que hacías una fiesta de cumpleaños, invitabas a gente, ¿no? Y tienes el nerviosito como de, ¿qué? Pero si va a llegar o si se va a llenar mi fiesta o... Y ahora, o sea, creo que ser maestra es un ejercicio súper valiente y te pone súper vulnerable porque es como todo lo que yo he estudiado, todo lo que yo he trabajado, ahora se lo voy a pasar a alguien más y entonces me pongo como que un poco al servicio. Y si llegan o no, no tienen nada que ver el tamaño de tu talento, pero sí hay esa partecita como del ego, como de decir, híjole, llegaron tres, o no, ¿cómo lo manejaste tú? Sí, o sea, sí, sí fue, es difícil no tomártelo personal totalmente porque al final, pues, eres tú, no estás representando una empresa, no, o sea, es tú, tu método, tu manera de darlo y si vinieron a la primera y nunca regresaron o si llegaron tres personas de un grupo de diez y eso, es difícil no tomártelo personal, pero creo que también, pues, número uno, pues, entender que no le va a gustar a todo mundo lo que haces y eso, pues, está bien porque es imposible, ¿no? Y número dos, no quedarte trabada en eso para dejarte mover, que eso fue lo que pudo haber pasado, como decir, esto es muy humillante, ¿no? Toda la gente que está en ese edificio me conoce, sabe quién soy y me están viendo darle clase a tres personas y ahí es donde uso mucho las herramientas otras de psicología, de decir, ¿puedo yo imaginarme qué es lo que están diciendo de mí y sus críticas y todo y frenarme por eso? Y entonces, ¿a quién beneficio con eso? ¿O a quién le afecto? A mí. A ellas, o sea, sí, no voy a afectar sus vidas si yo dejo de dar la clase. O puedo asumir que están diciendo cosas buenas o que no están diciendo nada, que igual, es una asunción, o sea, no nos cuesta ninguna. Correcto. Y seguir adelante y ver a dónde va esto. Y mucho lo que me preguntaba ella a mí misma es, ¿lo harías de a gratis? ¿Lo harías si fuera una persona y nadie te pagara? Y decía, sí, sí, sí lo haría porque me gusta mucho, porque es la música que me gusta, porque es el ejercicio que me gusta y que me sirve. Entonces, pues, estoy haciendo mi ejercicio y si vinieron dos personas, pues, qué padre. Y qué bueno que no frené, porque entonces nunca hubiera terminado en donde estoy ahorita tampoco. Sí, creo que ahorita somos un poco más intolerantes, ¿no? O sea, como que queremos que hacemos un evento y entonces queremos que el evento esté al 100% y creo que en muchas redes sociales vemos a gente armándola y entonces no pensamos en la primera vez que esas personas dieron la clase o dieron la conferencia o dieron el pitch. Pensamos en esa historia que estamos viendo de 100 personas en una clase, ¿no? Y entonces cuando nos aventamos a la primera y no sale el 100, nos frustra un poco y no tenemos ese músculo como de tolerancia, ¿no? 100% y de perseverancia creo también, ¿no? O sea, ayer uno de mis pacientes me dijo que su palabra favorita era la palabra perseverancia. Un niño. Y me quedé mucho con eso, ¿no? Con el tema de qué significa la perseverancia y qué significa el seguir adelante mientras cuando las cosas no están quizás en donde me gustaría que estén, por un lado, porque creo que todos en esta vida queremos sentirnos exitosos y sabernos que estamos, pues, exitosos, ¿no? Exitosos como sea que cada quien lo quiera definir. No estoy hablando nada más de dinero, pero sino sentir que estamos, pues, cumpliendo algo, ¿no? O sea, como en propósito cumpliendo algo, sentirnos exitosos o plenos en esta vida, ¿no? Valga la redundancia. Y sí se siente, pues, me imagino también, o sea, se siente, pues, se siente el fracaso, ¿no? O se siente cuando las cosas no están impresionantes e increíbles. O sea, hay tres personas y a lo mejor dices, bueno, me hubiera encantado que hayan 50 o me hubiera encantado que hayan 20. O, ¿qué será que están diciendo? ¿Qué será que está diciendo el otro o aquello? Pero el tema de la perseverancia con la resiliencia, que es decir, a pesar de el ruido externo, de la historia que me estoy contando sobre el ruido externo, mis expectativas, las expectativas no reales, todo, a pesar de todo eso, estoy eligiendo continuar y seguir intentando, ¿no? Que creo que es extremadamente importante para cualquier persona que está buscando hacer algo desde cero. Y, o sea, creo que las redes sociales son la mejor manera de sentirte como un fracaso, porque te comparas y nadie va a postear sus fracasos, nadie. Todo lo que estás viendo es, o sea, yo te lo puedo decir, el día que se llenaba mi clase y llegaban 15, era el día que subía el video, el día que llegaban 3 no subía ningún video y la gente no está viendo eso, la gente está viendo una versión curada de tu vida y de tu negocio y es muy difícil entonces compararte porque siempre es como, no, pues ve, se metieron 25 a su clase y a la media llegaron 3 o X, ¿no? O sea, tal persona ve, vendió este día tanto y pues sí, o sea, te están enseñando los días buenos, los días que les fue bien y, o sea, si caes en ese, digo, creo que nosotros crecimos todavía con tantito más conciencia porque nos tocó conocer a la gente en vivo y a la gente en Instagram y poder darnos unidad, pero nuestros hijos no, o sea, ellos ya van a crecer conociendo a toda la gente por Instagram y comparándose con gente con filtros en la cara que no existe. Bueno, ya ese es otro tema, pero, pero sí, la mejor manera de sentirte como un fracaso es meterte a redes sociales y compararte con lo que ves ahí totalmente. Cien por ciento. A mí, yo allá trato nada más de tomarlo como qué padre que le fue bien y creo que sí es importante esto de entender que el primer intento no siempre va a ser el que te va a llevar al éxito, pero sí el que te va a dar la fuerza para hacer un segundo que a lo mejor sí te va a llevar a lo que estás buscando. ¿Tú tenías una meta en específico cuando hiciste esa primer clase o no sabías lo que iba a pasar? O sea, sí, yo quería que se metan, no sé, 50 personas a mi bootcamp y que les encante y luego ya que sea algo de fijo y pues no, claro que no fue lo que sucedió, se fue cambiando ya, no fue bootcamp al final, ya fue, ya fueron clases y del grupo enorme que iba a hacer la clase y luego los grupos se desvanecían y entonces me tenía que cambiar a otro edificio y así como cosas que se vean muy prometedoras que ya cuando aterrizaban a la realidad pues no era, ¿no? Y la primera vez que sí hice un bootcamp, igual, o sea, hubieron muchísimas interesadas y hubieron unas que llegaron a las primeras tres clases y luego dejaron de ir y entonces pues la idea que tú tienes es que si hacen el bootcamp van a ver qué les sirve y van a ver que sí, es bueno el método y no puedes obligar a nadie y entonces pues nada, o sea, es difícil manejar esa parte de la frustración, sobre todo cuando estás siendo pública, ¿no? Cuando sabes que la gente te está viendo un poco y está hablando de ti porque pues te saliste del casillero donde la gente te tenía, entonces a la gente le interesa mucho saber cómo te está yendo y le diste, le diste, es que le diste al clavo muy importante, te saliste del cajón en donde tú te acomodaste y los demás te acomodaron porque todos están, porque regresando a la conversación de ayer, co-creamos ese cajón en el que nos metemos y nos meten, ¿no? O sea, y te sales y entonces la gente quiere ver cómo te está yendo y tú quieres ver cómo te está yendo también. O sea, creo que también hay un extra juzgue, ¿no? De uno mismo, como de, puta, ¿pa' qué? Si ya lo tenía por acá, ya pasé todo este tiempo estudiando esto, haciendo aquella cosa, o el otro también está mirando como diciendo como, puta, ¿ya viste? Ya está, está, ¿cómo puede ser? Y hay un tema que quiero tocar también de ese tema de la gente que te está viendo, que creo que yo no soy inocente de haberlo hecho, de que considerar o echar de menos cierto tipo de cambios o pivots, porque, puta, ¿cómo puede ser que pasó todo ese tiempo estudiando tal cosa o haciendo tal otra cosa y ahora está dando clases de ejercicio, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? Ya sabes, o sea, como que cómo se atreve, qué desperdicio o qué esto, no, no lo dije de ti nunca, te lo juro, pero, o sea, pero, o sea, no soy inocente de haber pensado otro tipo de cosas. Obviamente hoy soy una persona muy diferente y entiendo que no es así, ¿no? Pero no sé si esa narrativa a lo mejor también está jugando contigo. Sí, o sea, sí, siempre, a ver, te sientas en un café con tus amigas y te das cuenta cómo hablan de la demás gente. Así van a estar hablando de ti, es obvio, ¿no? Pero es lo que te digo, puedes dejar que te frene o no, pero al final sí, o sea, es como ya me eché mi carrera en psicología, ya me eché mis dos años de maestría, ya me eché mi diplomado y de repente me di cuenta que en este momento no era lo que quería hacer y que a lo mejor me está jalando más por este otro lado y pues seguro para mis papás fue duro más que para la gente. O sea, tenían una hija que era terapeuta y mi abuelo es terapeuta y mi abuelo es terapeuta y, o sea, se mueve la familia mucho por ahí y de repente me salí y estoy en Instagram en top todos los días. Entonces, pues, al principio a lo mejor sí pudo haber sido un shock al sistema y ya, o sea, luego te das cuenta que sí, que puedes, o sea, uso muchísimo todo lo que aprendí de psicología en mi vida diaria y en cómo me presento y en mis programas. Entonces, al final, pues, creo que fue una buena manera de integrar dos cosas que me gustaban en lo que hago ahorita. Me encanta. Me encanta. A mí me encanta el programa que tú tienes. Yo tomé, yo sí fui a las clases de bootcamp y fui a las de privadas y son buenísimas, pero el programa que has hecho para embarazadas y para este posparto, mis amigas y mi hermana han sido como su salvación, en el posparto específicamente. Es ese minuto en el que se sientan, respiran, sienten que están fortaleciendo y haciendo algo por ellas, pero de veras también conectan. O sea, me acuerdo que mi hermana me decía, ya no medito porque hago las respiraciones de grit. Este, ¿cómo te das cuenta que existe esa necesidad? Porque también creo que los mejores proyectos nacen de unas necesidades propias, ¿no? Y a veces buscamos y buscamos. A mí me pasaron otros temas en mi vida que busco y busco algo y lo encuentro a lo mejor en otro país y se vuelve muy difícil para mí integrarlo en mi vida porque o no es mi idioma o no es alguien con quien empato o cositas así. Y entonces ya no le pongo la suficiente atención y no desarrollo algo para traerlo acá. Y creo que tú sí hiciste eso. O sea, justo después de tener a mi primera hija, ya cuando me volví a embarazar, empecé o sea, cambié de ginecólogo y las instrucciones que me daba uno en cuanto al ejercicio y los que me daba otro eran diferentes y lo que estaba en línea era diferente y lo que escuchabas en Instagram y dije no, no puede ser. Esto es una ciencia. O sea, tiene que haber cosas que estén científicamente comprobadas que las embarazadas puedan y no hacer. Y la recuperación postparto, de hecho, fue como un afterthought. O sea, fue como y sí, o sea, me quiero educar para dar clases para embarazadas también porque pues yo hacía puro de abdomen y le quería poder modificar las embarazadas y no había como información muy, muy concreta. Entonces busqué una certificación, la encontré y era en abril del 2019 en Nueva York. Y entonces empieza a dar la pandemia y es como pues ya no sé si te vas a poder ir a Nueva York en abril. No, sí, porque el pico va a ser. Claro, 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 claro. En dos semanas, entonces sí me voy a ir. Bueno, evidentemente no me fui, me certifique en línea y fue un certificado como mucho más este completo. Aprendí muchísimo y ahí sí dije como no puede ser que no hay un curso de recuperación postparto. O sea, había escuchado de los hipopresivos, los había intentado, se me hacían súper complicados, pero como que te enseñaban a hacerlos y ya. O sea, no había algo más comprensible sobre cómo recuperar de postparto. Del piso pélvico había escuchado, pero como algo que las señoras de 50, o sea, no, para nada sabía lo que se dañaba durante el embarazo. Y entonces cuando me empiezo a enterar de todo esto, dije, tiene que existir algo. Y se lo dije a mi esposo, me acabo perfecto, estábamos en el coche, o sea, era plena pandemia. Le dije, voy a hacer un curso de recuperación postparto y se va a volver un básico para las mujeres después de haber dado a luz. Le dije, eso es lo que voy a hacer. Y sí siento que se volvió hasta cierto punto porque aunque no tengas diástasis, aunque no tengas disfunción de piso pélvico, necesitamos sanar después del embarazo. Hay demasiados cambios que se dan durante que, o sea, empezar de repente a hacer ejercicio, lo mismito que hacías antes sin tener este espacio de sanación puede, o sea, puede ser muy duro para el sistema, tanto emocional como físicamente. Entonces, pues me puse a trabajar, a estructurar el programa, pero de que lo terminé a que me, yo estaba embarazada, entonces yo no lo podía hacer. Y pues todo era en línea. Yo lo que debería dar presencial, pero pues era pandemia, ¿no? Entonces de aquí a que me animé a lanzarlo y decir, ojalá sirva. Y pues puse en Instagram cinco personas, bueno, dos, dos personas y tres paleras. Le dije, yo no tomo, yo no tomo. Y de repente vi los resultados en ellas y dije, guau, sí sirve. Sí sirve. Entonces el siguiente curso se metió un 15 y las 15 salieron felices y empezó a crecer, ¿no? A partir de ahí y se ha vuelto algo increíble. He conocido muchísima gente. Este se ha vuelto todo un movimiento. No, sí es. No, pero creo que lo más padre de esto que finalmente, claro que la tuya es una historia de éxito, pero creo que es hemos pasado llevándonos en los últimos 45 minutos platicando sobre todo lo que ha tenido que pasar y todo lo que tuvo que pasar para llegar a ese momento, ¿no? O sea, una carrera, un matrimonio, un embarazo, dos embarazos. O sea, luego vino el tercero, pero ahí no, ¿no? O sea, dos embarazos, hijos, escuelas, familia, pandemia, este, ideas, cursos, miedos, ¿no? O sea, todas estas cosas que pasan que al final llegaron a este momento en donde estamos ahorita, ¿no? O sea, fue todo lo que tuvo que suceder en su momento para que las cosas se acomodaran de cierta manera y para que tú te acomodaras de cierta manera para poder llegar a este lugar, que es hacer algo o ofrecer algo que estás viendo que no hay, que eso es emprender finalmente, no estás solucionando un problema que no se está solucionando. Totalmente. Y creo que es muy padre y muy importante escuchar este tipo de situaciones, de decir, si estás hoy a lo mejor la persona que nos está escuchando en un lugar donde a lo mejor no sabes o te late hacer una cosa diferente y medio ya tomaste un curso, pero no sabes por dónde. Escuchar un poco como esta, esta, este trayecto y este caminar de alguien como tú de decir, no pares, ¿no? O sea, no pares y sigue, pero con la flexibilidad de ver hacia dónde, hacia dónde es y hacia dónde van las cosas, porque estoy segura que cuando ese día que tú te sentaste dijiste, no me estás satisfaciendo ser mamá, quiero hacer algo diferente, no te imaginaste que aquí es donde ibas a terminar. Sí, jamás. O sea, no tuviste una visión ni un sueño iluminado donde viste lo que ibas a hacer cuatro, cinco, seis, siete años para adelante. No tenía un mood board, no, no decreté, no, o sea, nada, pero, pero sí me ayudaba a escuchar, o sea, escuchaba mucho el podcast de How I Built This, que son como historias de éxito, y sí te motiva un poco porque dices, sí fallaron varias veces y si se hubieran quedado esa vez que fallaron, no hubieran llegado a donde están. Entonces, yo no sé qué va a pasar en cinco años, probablemente no esté en la situación en la que esté, en yo decía, bueno, a lo mejor en tres años, o sea, ya surgió, nunca sabes porque nunca sabes quién te está escuchando, nunca sabes quién te va a proponer otra idea, nunca sabes, y eso, o sea, nunca sabes. Entonces, si, si, si no frenas, aunque te sientas estancado, a lo mejor y no estás, a lo mejor y estás creciendo sin darte cuenta, pero falta el momento específico o la persona específica o la situación específica para que veas que todo lo que trabajaste dio frutos. Cien por ciento. Pero no hay manera de saber si no lo haces. Ese es el tema. Sí, me encanta esta mentalidad. Ayer, este, hablábamos con la señora de Cosco también y me da curiosidad cómo lo manejaste tú. Ella habla mucho de cómo creemos que llegar a tener, no sé, cien mil followers, un millón de followers, ¿no? Está increíble y solo se siente increíble. Y habla de este lado también de la responsabilidad de, uf, cuando tenía mil followers, la verdad podía postear lo que sea por gusto y no pensaba en el impacto que eso iba a tener. Y a lo mejor crece y entonces empiezas a tener como que un poco más de conciencia sobre lo que publicas y lo que le ofreces a la gente. Ahorita que tú dijiste, yo probé con dos y luego con quince, ¿cómo manejaste tú ese sentido de como responsabilidad de su recuperación? Sí, o sea, sí cuando empecé, me acuerdo que era muy padre porque empecé a tener seguidoras que no conocía, pero se volvieron un poquito mis amigas y las sigo teniendo ahorita y vieron crecer a mis hijas y todo. O sea, aunque no las suba a redes, o sea, como que han vivido todo este proceso. Y cuando empezó a crecer el tema del curso, pues, o sea, fue muy padre que empezó a crecer, pero empezó, o sea, sí sabía que estaba yo en boca de mucha gente. Y les voy a decir una parte, ¿por qué? Porque yo hacía un chat con las que se metían al curso y este, y entonces cualquiera podía hacer la cuenta de cuánto estaba ganando. Y entonces empezó a hablar mucho de ese tema y era bastante incómodo. Sí, porque todo el mundo empieza a saber cuánto dinero te entra al mes y entonces empiezan a hablar de eso y obviamente había comentado muy malvibrosos como, ay, qué fácil, o sea, ve el tiempo que le invierte, son clases de media hora, tres días a la semana y se está metiendo tal, bueno, pues yo también me quiero certificar. Es un comentario, no se vale. No, y era muy constante y era muy seguido porque estaba como muy abierto. Entonces sí me sentía un poco como expuesta y vulnerable en ese aspecto. Este, luego también pues empezaron a salir cursos similares, ¿no? O sea, porque pues sí, la gente se empezó a dar cuenta y entonces esa parte fue dura, fue dura que depende de mucha gente como, pues es que hay demasiada gente en tu curso. ¿Cómo nos vas a poner atención a todas? ¿No? O sea, se ve que no estás tan atenta y así, o sea, ya, lo que todo el mundo pasa. La verdad, tengo mucha suerte porque mi trabajo genera muy poco estrés. Claro. No te voy a inventar un estrés que no hay porque es increíble porque, o sea, de la persona que más depende cómo vaya es de mí, ¿no? O sea, mucha gente depende del proveedor o del carpintero, de ta, ta, ta. O sea, muchos pasos para que tu producto salga bien y entonces tú al final eres la cara, pero todo lo que estuvo atrás no dependía de ti y eso es muy duro y muy estresante. En mi caso, la verdad, no. O sea, es muy padre porque hubo un curso, uno de los que di que yo ya estaba muy embarazada y tuve muy mal feedback y me destrozó. O sea, ahí sí me costó mucho trabajo porque sí fue muy personal. La maestra se ve que tiene hueva, la maestra no se mueve porque decían la maestra porque no sabían que yo la única que estaba leyendo el feedback. Pero sí, me di cuenta y dije, es que no lo debí de haber hecho tan embarazada porque no me puedo mover igual, no puedo enseñar igual. O sea, esa fue la única vez que sí me estresé, sí me arrepentí, recibí comentarios muy feos. Y entonces en el siguiente curso donde seguí embarazada fue que saqué el que estoy dando en línea, que ya estaba pregrabado antes de embarazarme y dije, no lo puedo dar bien embarazada. O sea, sí me sirvió para aprender. Claro, pero ahora creo que dices algo extremadamente importante que es la calidad de mi delivery, o sea, la calidad de la satisfacción de los demás, o sea, que es la calidad de mi trabajo finalmente depende de mí. Sí. Pero eso también creo, que no quiero que se pierda, conlleva que tú estés constantemente conectada contigo, conectada con cómo estás, conectada con tu cuerpo porque te estás haciendo algo que tiene que ver con moverte y con cómo te estás presentando a estos espacios. O sea, que eso sí es. Y regresamos a lo mismo. Somos responsables de cómo nos presentamos a los espacios, somos responsables de cómo nos entendemos con nosotros, con los demás, etcétera. Pero también hay una parte pues que es un trabajo personal que quizás el otro no ve de lo que tú tienes que hacer para evitar, por ejemplo, pues que el cliente o tu producto no salga como tú quieres que salga. Sí, totalmente. O sea, sí tengo que estar como al pendiente de, sí, exacto, como de cómo me presento. Y si llego al salón de clases pues con un poco de hueva y en mi cabeza con el problema que tengo que no he resuelto y no estoy viendo a nadie a los ojos porque en mi cabeza estoy pensando. O sea, porque el curso pues ya me lo sé de memoria, ¿no? O sea, no tengo que estar pensando qué seguía después que voy en el curso número 23. Lo he dado 23 veces. Me lo sé. No, 23 en línea más. O sea, sí, o sea, 50, 60 veces lo he dado el curso. O sea, al final me lo sé perfecto. Pero si mi presencia no está ahí, si no traigo buena energía, si no hago como engagement con la gente, pues se va a sentir acartonado, se va a sentir, o sea, y sí, a veces me doy cuenta como que las estoy perdiendo y entonces se me prende el foco y digo, no, a ver, la gente pagó para estar acá, para tomar el curso, lo tengo que hacer bien. Y me, ya, me olvido de mis problemas, les pongo pausa esa media hora y lo puedo dejar para después. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cómo te das ese mantenimiento a ti misma? ¿Cuál es el mantenimiento que te das a ti para poder mostrar esta mejor versión de ti constantemente? Dentro de lo posible, ¿no? Porque también eres ser humano, pero ¿cómo te mantienes? Pues creo que he encontrado un muy buen balance en mi vida donde puedo, o sea, trabajo a prox de 8 a 11. Estoy con mi hija, la bebita, me la llevo a sus clases, o sea, puedo estar con ella. Luego, pues, en su siesta hago pendientes de señora de que llevo a una casa, ¿no? O sea, hay que ir al sub, o sea, tal hacha. Y luego en las tardes estoy con mis otras hijas y duermo bien, me duermo temprano, tengo tiempo con mi esposo, este, como que he logrado. Y voy, hago yo mi ejercicio también, que eso me ha ayudado mucho últimamente. O sea, ya no solo es dar la clase, sino que tomo y esa hora es para mí. Y entonces creo que he podido formar un muy buen balance entre vida, trabajo, personal. O sea, no te voy a decir que estoy desbocada de mi trabajo y mis hijas y no me doy tiempo para mí, porque no es cierto. Me voy a dar mi facial, este, me voy al salón si me quiero hacer las uñas, como que esa parte de presentación física también creo que importa. Y me cuido. Entonces creo que esa es la mejor manera de poder estar presente en el trabajo. Sí, definitivamente. Empezando por uno mismo. Sí. Tengo la penúltima pregunta. Dale, hazte tu penúltima pregunta. ¿Cuál es? Ayer nos dijeron que la diferencia entre dos productos idénticos, que a uno le va mejor que al otro, es la intención con la que lo hacen. Y como que me quedé toda la noche, hasta soñé, que ahorita les platico que soñé, con la intención que yo tengo en mi vida. Y creo que es importante tenerla muy consciente, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Cuál es la intención? O sea, fuera de, pues obviamente todos queremos trabajar y todos queremos ganar dinero y todo y ocupar nuestro tiempo. ¿Tiene o creo yo que tiene que haber una intención como que más profunda que solo eso? Y creo que tú la tienes. ¿Cuál es? Mi intención con mi trabajo, pues me encanta sanar. O sea, que las personas sientan que puede sanar y que tienen un poco más de control sobre su cuerpo y sobre el posparto en general, que es una etapa fuertísima, donde casi nada está en nuestro control. Nada. Entonces, esta parte de poder decir, me voy a dar media hora para mí, donde sea para mi cuerpo, para yo sanar, para... Estoy en control de esta parte de, pues, de sanar las cosas que ya no me están sirviendo. O sea, que cambiaron en mi cuerpo durante el embarazo, pero que ahorita en el posparto ya no tiene uso mi cuerpo para unas costillas más anchas, para tener los órganos... O sea, muchas cosas que me servían en el embarazo ya no me sirven en el posparto y poder regresar a sentirme contenta conmigo y respirar. O sea, es mucho trabajo de respiración y eso es increíble. Vamos a pasar un episodio entero... De respiración. Hablando del tema de la respiración. Próximamente. Pero, este... Quiero preguntarte, porque me encanta lo que dices, si alguien nos está escuchando y no conoce tu método, no conoce a Hardcore Byte It, ¿no? O sea, porque aquí estamos, claro, que asumiendo mucho que todos los que estamos escuchando sabemos quién eres, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, mi Instagram es Hardcore-by-iritfazha y pues ahí les subo... En mi feed van a ver mucho contenido informativo y en mis stories van a ver pura estupidez, mamá de... O sea, de mi vida. Pero padre. Pero entretenida. Pero bueno, muchísima información sobre cómo cuidar tu piso pélvico, tu diástasis, cómo sanar, cómo hacer ejercicio, todo está ahí en mi feed. Y si queremos tomar tu curso, pues me pueden hablar a mi celular, podemos dejar aquí el O, contáctenme por Instagram y ahí voy subiendo. Hay curso presencial, hay curso pregrabado, hay curso por Zoom, entonces hay muchas opciones. Perfecto. No solo tengo, y yo sí quiero aclarar esto, no solo tienes que estar embarazada o acaba, o sea, no es solo si estoy en posparto o en el embarazo, tu curso de respirar, de las respiraciones. No. Lo puede tomar cualquier mujer. Lo puede tomar cualquier mujer, si tuviste una operación, si te sientes con mucha falta de fuerza en el core, si tienes disfunción de piso pélvico, donde si estornudas o te ríes, se te sale la pipí. O si tuviste hijos hace 25 años, igual lo puedes hacer y funciona. Esa es una técnica que funciona en cualquier etapa a partir de las tres semanas posparto. Ok, maravilloso, me encanta. Entonces, ahora sí, antes de nuestra última pregunta, queremos nuevamente agradecer a nuestros amigos de Crocs por hacer posible este episodio y esta temporada. Y queremos preguntarte, pues, la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Así que, mi queridísima Yrit, ¿qué es salud mental para ti? Salud mental para mí es poder ser resiliente, poder tener, o sea, todos nos vamos a encontrar con dificultades en la vida. Pero cómo las abordas y cómo las superas, creo que ahí es donde más nos habla de tu salud mental. Y, pues, cuidar la salud mental implica mucha conciencia, mucho trabajo en ti. Y, pues, básicamente eso, o sea, tratar de no repetir lo mismo y quedarte en la incomodidad cómoda, sino atreverte a salir de la incomodidad y tratar de tener los recursos para superarlo. Me encanta. Muchísimas gracias, Escucha, por llegar hasta este momento de la plática. Esperamos que la hayas disfrutado tanto como Natalita y yo. Yrit, gracias a ti por estar aquí. Gracias a ustedes. Les mandamos mucho amor. Gracias. Gracias.